Si volvieras a mi vida alguna vez Si nuestras alas se tendieran Y escaparamos después Las manitos de todos arriba Y les pedimos que hagan palmas, 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 palmas Si volvieras a mi vida alguna vez Si nuestras alas se tendieran Y escaparamos después Si pudieras ver el fuego vencer Si la llama se encendiera Se alumbra como ayer Si volvieras Si tu barco llega al fin A la orilla de quien sonó Intento hacerte feliz Si volvieras A este puerto junto a mi Para anclarte entre mis brazos Me amarte hasta morir Si supieras Si supieras Que esta vuelta no era el amor Que se fue la primavera Sin dejarme ni una flor Si pudieras De volverme a algún color Que marchito por la esfera Y de gris en el amor Y de gris en el amor Si volvieras Si tu barco llega al fin A la orilla de quien sueña Que no pudo ser feliz Y de gris en el amor A este puerto junto a mi Para anclarte entre mis brazos Y de gris en el amor A la orilla de quien solo Intento hacerte feliz Y de gris en el amor A este puerto junto a mi Para anclarte entre mis brazos Me amarte hasta morir Para vos Dani Para Jessica Que está transmitiendo en vivo Somos los ricos Vista San Miguel Barrio Doctor Montaña Continuamos Esto que sigue Continuamos Vamos a saludar A grandes amigos presentes también Como el amigo Juan García Para Francia Familia Para todos los amigos presentes Continuamos Bailando Vamos a saludar también a la gente De la industrial Los amigos de Doctor Montaña Seguimos con todo el ritmo De los nuevos Hubo Badis Baila Todo con las palmas Arriba, 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 arriba Estos son Mujer 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 Si puedes tú con Dios hablar Preguntar Preguntar Si yo alguna vez Te he dejado De adorar Mujer Y el mar Mujer 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 Espejo de mi corazón Mujer Las veces que me has visto llorar La de la infidia La de la infidia De tu amor He buscado donde quiera que yo voy Y no te puedo hallar Mujer Para que quiero tus besos y tus labios No me quieren ya besar Mujer 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 Para que quiero tus besos y tus labios No me quieran ya besar Mujer 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 Continuamos bailando, continuamos compartiendo toda la música En esta gran fiesta, en honor a San Miguel Santángel Con grandes colegas, músicos y amigos Compartiendo hoy, con todo el amigo Luis Valérez Con toda la gente del grupo Generación El amigo Marcelo y su grupo Originales Vamos a seguir con más música para todos ustedes Seguimos De esta manera Todo con las palmas, arriba, 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 arriba Escubirú, pa, pa Hoy, te he empezado a querer Hoy, hoy, traigo el mundo al revés Hoy, todo, todo pasó Las cosas de ayer No lo puedo creer, no lo puedo creer, no lo puedo creer Las flores ahora tienen sentido El viento es el mejor de mis amigos No lo puedo creer, no lo puedo creer, no lo puedo creer La mandato es solamente el calor que hay en tus manos De atirar, no lo puedo creer, no lo puedo creer, no lo puedo creer, no lo puedo creer La mandato es solamente el calor que hay en tus manos De atirar, no lo puedo creer, no lo puedo creer, no lo puedo creer Arriba, 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 arriba Oye, te he empezado a querer Oye, traigo el mundo al revés Hoy, hoy, todo, todo pasó Las cosas de ayer No lo puedo creer, no lo puedo creer, no lo puedo creer Las flores ahora tienen sentido El viento es el mejor de mis amigos Me arrastran el aroma de su piel La mandato es solamente el calor que hay en tus manos De atirar, no estoy sufriendo por tus besos De atirar, no tanto, tanto, que te amo La mandato es solamente el calor que hay en tus manos De atirar, no lo puedo creer, no lo puedo creer, no lo puedo creer No lo puedo creer, no lo puedo creer, no lo puedo creer Que te amo Oh, oh, oh Organizada por el amigo Dani Barros y familia Junto a todos los presentes Fiesta a San Miguel Arcángel Con todo el sonido de Django Sigue toda la música De los nuevos Cubobades ¡Siguamos! Las manitas arriba, 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 arriba He intentado casi todo para convencerte Mientras el mundo se derrumba todo aquí a mis pies Mientras entiendo de esta soledad que desconozco Me vuelvo a preguntar si sobreviviré Siempre me queda en la conciencia y mi alma vacía Porque siempre me he dado cuenta, amor, que no ganas de creer Porque yo he ido más allá del límite de la desolación Mi cuerpo, mi mente, mi alma, que no tiene conexión Y yo te juro que lo dejaría todo porque te quedaras Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo esto rompiendo nuestro lazo Y de que hace pedazos entre el corazón Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida Y que vas a perder Si te llevas de todo mi fe Lo dejaría Para el amigo de Cebolla Colega, músico Y toda su gente Las mil trencésica En vivo Dele, mate cosas buenas cuando estés ausente Yo sé que está demasiado tarde para remediar No me queda de pandemia y de mil excusas Cuando definitivamente sé que ahora te vas No te voy a repetir que estoy muriendo día a día Y nunca menos que estés muriendo tú no me perdonarás Aunque tu día te ha llegado al límite de la desolación Mi cuerpo, mi mente, mi alma Y me tienen conexión Sigo lo dígame Yo lo dejaría todo porque te quedaras Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo esto rompiendo nuestro lazo Y de que hace pedazos entre el corazón Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida Y que vas a perder Si te llevas de todo mi fe Lo dejaría Lo dejaría todo porque te quedaras Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo esto rompiendo nuestro lazo Y de que hace pedazos entre el corazón Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida Y de que vas a perder Si tú llevas de todo mi fe Lo dejaría Las manitos arriba, 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 arriba Para el amigo Guido Y toda la gente de la O50 con cariño Continuamos queridos amigos Seguimos con toda la música Seguimos acompañándonos Con transmisión en vivo y todo desde Facebook Fuente de los nuevos coadis Hoy compartiendo también Junto con todo el sonido de Django Los amigos y colegas del Grupo Generación La gente de Marcelo y los originales Festividad en honor a San Miguel, Arcángel, Barrio y Doctor Montaña Sigue, 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 sigue Sigo, producciones Suena y dice Así, así, así Y que solo estoy aquí Y me hace tanto daño La atención Es tuyo Es tuyo Soportarlo Qué difícil es vivir Sin ti En tu nombre En mi habitación Y de tu nombre En mi habitación Tantas veces Y decimos En amor Que está sufriendo mi corazón Que está sufriendo Por tus traiciones Y tú Solo tú Vives en mi Qué difícil es vivir Vivo sin ti, no conozco que eres parte ya de mi Yo solo sé de qué pensar y si te debo perdonar Qué difícil es vivir sin ti, qué difícil es vivir sin ti Vivo sin ti, no conozco que eres parte ya de mi Qué difícil es vivir sin ti, el hombro de mi habitación Donde tantas veces hicimos el amor Estás sufriendo mi corazón, estás sufriendo por tu traición Que tú, solo tú vives sin mí, qué difícil es vivir sin ti Reconozco que eres parte ya de mi Yo ya no sé de qué pensar y si te debo perdonar Qué difícil es vivir sin ti, qué difícil es vivir sin ti También pasó por este escenario amigo y colega solista con todas las canciones éxitos De más con todos los sonidos es nuestro amigo, colega Carlitos Maidana Continuamos con más música, fuente de los nuevos Jogades para todos ustedes Jango, con el sonido Jango Seguimos Convertiendo Este temita para todos ustedes Para los amigos de la industrial, Alfredo Sigue, sigue, sigue Para que este faraón dice ok Dale faraón Esto se dice, esto dice Más o menos Así, así Baile, baile Más o menos Más o menos Te pones tan bella para esperarme, te ves tan segura, te crees tan mujer. Un beso en los labios, con ansia y locura, pensando a que soy, que soy tan infiel, dulce pecado, dulce como miel. Cuando tú me besas, como un amante fiel, dulce pecado, dulce como miel, cuando tú me besas, como un amante fiel. Un beso en los labios. Un beso en los labios. Un beso en los labios. Te pones tan bella para esperarme, te ves tan segura, te crees tan mujer. Mi beso en los labios, con ansia y locura, pensando acaso que soy tan infiel. Mi dulce pecado, dulce como miel, cuando tú me besas como mamá de piel. Mi dulce pecado, dulce como miel, cuando tú me besas como mamá de piel. Mi dulce pecado, dulce como miel, cuando tú me besas como miel, cuando tú me besas como miel. Mi dulce pecado, dulce como miel, cuando tú me besas como miel. ¿Qué bonito? ¿Estás con muletas? Para Hugo y Bebecho que se vinieron. Dale Hugo, Bebecho. No veo hinchas de River por acá, no veo hinchas de River. ¿A dónde están los hinchas de River? Uno solo acá. Dos. Y los hinchas de Boca, ¿a dónde están? Dos. Dos. Que se escuche, que se escuche. Bebecho solo. ¡Felice! Me encuentro distraído, no sepa donde voy Yo sigo caminando, pensando en este amor Y vivo confundido, que fue lo que falló Yo sigo recordando, que fue lo que falló Y me encuentro aquella tarde, cuando te conocí Desde el primer momento, hasta que te perdí Que vivo confundido, cuando te faltaba yo Y que no sabe lo que antes de ser yo Hasta hoy, se localiza situaciones Muchos abrazos, algunas flores Para ti mi amor, para ti mi amor Me lo insulto y te abrigaste Y por lo que me dejaste Mi corazón me cruzaste Perdón Y ahora me pregunto ¿Cuál sería el motivo de tu adiós? Me encuentro distraído, no sepa donde voy Yo sigo caminando, pensando en este amor Y vivo confundido, que fue lo que falló Yo sigo recordando, que fue lo que falló Yo recuerdo aquella tarde, cuando te conocí Desde el primer momento, hasta que te perdí Que vivo confundido, cuando te faltaba yo No cantamos todos juntos Hasta hoy, solo caricias y pasiones Muchos abrazos, algunas flores Para ti mi amor, para ti mi amor Y un insulto y te abrigaste Y por lo que me dejaste Mi corazón me cruzaste Perdón Y ahora me pregunto ¿Cuál sería el motivo de tu adiós? ¡Vamos, cinco minutos! Bien, queridos amigos Hemos llegado al final de este camino Les pedimos Les pido, va, un poquito Disculpa, estoy un poquito tomado en la garganta Por eso ya se habrán dado cuenta por ahí Que tratamos de salir adelante con la voz Para Edu, también, que está un poquito tomado Es la garganta Pero no es la garganta, precisamente No le beses, no va Para los amigos, los originales Para la gente Del grupo Generación Se nos vamos a dedicar Los dos últimos temitas Para el amigo Cangrejo También se nos vamos a dedicar Para vos, Dani Y tu familia Este tema que vamos a hacer ahora Nos vamos despidiendo Para el hijo de Chumadina que se vino Para los de la 22-14, ¿no? ¿22? ¿14? Ahí está El equipo de fútbol Nos vamos entonces Se le dice Todos con las palmas Arriba, 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 arriba ¡Esto es todo! ¡Oh, van! Tus amigos me preguntan Si la pude olvidar Nadie sabe de la pena De mi soledad Yo lo siento diciendo Que al olvido pasó Y me callo sufriendo Este gran dolor Sin ella Cada día es gris Sin ella Ya no puedo vivir Sin ella Todo puedes ocultar Son almas Separándolas después Sin ella Cada día es gris Sin ella Ya no puedo vivir Destino ¿Cómo puedes Juntar Dos almas Separándolas después? Y así nos vamos, gente Ahora sí Nos vamos Ya viene la gente De los originales Con este tema nos despedimos Muchísimas gracias, gente linda Será hasta la próxima Gracias, Dani A la gente de Faradón Que le dé a estar la sopa Nos vamos Yo le dije Último tema Se puede bailar Último tema De esta zona Y dice Hubo una voz Como nunca odiabas Una mujer Y el hombre Que tanto amaba Con otros Y si decían A mi siempre La sociedad Los separaba Entre la gente Y no ninguno De los dos Se han olvidado Cargando siempre Aquel amor Nunca dudaron Que algún día El destino Juntaría Sus caminos Y se ponían a ver Se fue Sin decir Como siquiera Del amor Que se tuvieron O el amor No es fe Él no supo Que dio la vida Por ella Y ella no supo Que dio la vida Ahora nos vamos Y ella no supo Que dio la vida Pero nos vamos Muchísimas gracias Hasta la próxima Gracias queridos amigos Adiós